Al conmemorarse la promulgación de la Constitución de 1917 y el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, el panista Loyo La Vera señaló con demagogia que el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana fue una luz en el camino de una nueva identidad política y definió los elementos que, hasta el día de hoy, sustentan los pilares del sistema político mexicano, como es la conformación de la República con Estados libres y soberanos, el federalismo y la división de poderes. Indicó Petulante que, a 106 años de la promulgación de la Constitución, en los últimos 10 años de 2012 a 2022 se han reformado más de 260 artículos. Llamó a los poderes de la Unión, así como al Ejército y a la Armada a cumplir y hacer cumplir la Carta Magna. Finalizó, no sin antes enumerar, una serie de mentiras que repite la oposición como mantra dictado por su amo Claudio X. González para atacar con mentiras al imbatible presidente AMLO. Tras escuchar los ataques del falsario panista, el diputado Carlos Miguel Aiza de Morena dijo contundente que el pasado 31 de enero se conmemoró el aniversario 199 de la promulgación del Acta Constitutiva, la cual es el instrumento jurídico mediante el cual se externó la voluntad de los mexicanos de constituir las bases para instaurar la República Mexicana. Es la piedra angular del proceso de edificación para el México que hoy conocemos, agregando que el 5 de febrero se conmemoran 106 años de la promulgación de la Constitución. Se trata del compendio jurídico de la mayor trascendencia en la historia democrática del país y emanó de las demandas que exigieron la instauración de la reforma agraria, el municipio libre, la dignificación de la clase obrera y la educación obligatoria y gratuita, a pesar de la derecha reaccionaria siempre opositora. Las reformas constitucionales aprobadas desde el inicio de la Cuarta Transformación fueron concebidas no sólo para mejorar la calidad de vida del pueblo mexicano, sino también para asegurar el bienestar de las futuras generaciones. Finalizó tajante dando una lección de patriotismo a los nefastos panistas traidores a la patria. Veamos enseguida cómo el diputado Carlos Aiza de Morena desarma con patriotismo los ataques de otro panista, la callo del señor X. Compañeras diputadas y diputados, poco hacemos referencia en estas efemérides a un documento clave en la construcción del México independiente. Me refiero al Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, sancionada el 31 de enero de 1824. Después de las pugnas por el poder que siguieron a la firma del Acta de la Independencia en 1821 y el rotundo fracaso del intento monárquico, el Acta Constitutiva de la Nación Mexicana fue una luz en el camino de una nueva identidad política. El Acta Constitutiva definió los elementos que hasta el día de hoy sustentan los pilares del sistema político mexicano. Primero, la conformación de una república con estados libres y soberanos. Segundo, el federalismo. Tercero, la división de poderes, el establecimiento del poder legislativo, ejecutivo y judicial y de sus atribuciones. Con estos preceptos estaba clara la intención de no regresar a esquemas de centralización del poder ni en depositar el mismo en una sola persona. Para terminar con el poder de una monarquía, para terminar con el poder de un solo hombre es que se firmó el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana en 1824. A 106 años de la promulgación de la Constitución de 1917, podemos hacer el siguiente recuento. La Constitución mexicana tiene 136 artículos. ¿Sabían que en los últimos 10 años, del 2012 al 2022, se ha reformado más de 260 artículos? Obviamente muchos de ellos en varias ocasiones. Y sabían que en los últimos 3 años se han reformado más de 45 artículos y que el Congreso de la Unión está en la espera de reformarse al menos otros 30. ¿Y por qué no? Esperamos un poco aquí en nuestro país y ver cómo funciona la Constitución. Ya probamos lo que es detener en una moratoria las reformas constitucionales y observemos qué pasa en este país. Lo que tenemos hoy que hacer no es reformar la Constitución, sino fortalecerla con su cumplimiento. Y aquí quisiera hacer un recuento y sí quiero aclarar que no trato de encontrar culpables ni repartir culpas, sino simple y sencillamente que reflexionemos en lo que está pasando. El artículo primero habla de la dignidad de la persona humana, de los derechos y yo les pregunto. La dignidad humana dice claramente nuestra Constitución con el objeto de respetar las ideas, por supuesto los derechos y las libertades de las personas. ¿Ustedes creen que se está respetando cabalmente el artículo primero de la Constitución con lo que estamos viviendo hoy en día? Artículo segundo. La nación mexicana es única e indivisible y todos los días escuchamos alentar a la división, alentar al encono desde una visión maniquea que nos divide día con día. Artículo tercero. La educación. ¿Habremos avanzado lo suficiente en estos 106 años de que quedó inscrito en nuestra Constitución en el artículo tercero? El derecho a educarnos. Hoy caminamos hacia atrás. Se reduce y se quitan las escuelas de tiempo completo y además se ataca la investigación y la libre cátedra en todos los centros de investigación del país. Artículo cuarto. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Yo creo que hoy más que nunca la mujer se siente olvidada del Estado mexicano. Artículo quinto. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo. Ha habido decisiones que han afectado fuertemente el empleo. La cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México con 331 mil millones de pesos de costo en la cancelación y con una pérdida importante de empleos que se estarían generando. Y por otro lado, obviamente con la pérdida de la confianza en la inversión extranjera. Artículo sexto. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. Aquí sería bueno preguntarle al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas si se le cumplió el artículo seis constitucional. Artículo siete. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni coartar la libertad de información. Aquí tengo una lista con veinticinco comunicadores que han sido separados de sus espacios comunicadores y que son además censurados. Artículo octavo. Los funcionarios y los empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición. Yo pregunto. Si hacemos una solicitud para que nos recibe el presidente, es obvio que no nos va a recibir y ha demostrado que solamente recibe a sus amigos. Diputado Leyola, sé tan amable de concluir. Concluido. Gracias. Solamente para terminar hago un enérgico llamado a los poderes de la Unión, al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial, así como al Ejército y a la Armada. Todos nosotros juramos cumplir y hacer cumplir la Constitución. Hagámoslo en consecuencia. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, diputado. Con el permiso de la presidencia. Adelante, diputado. Representantes populares del pueblo de México, el pasado 31 de enero se conmemoró el aniversario 199 de la promulgación del Acta Constitutiva de la Federación Mexicana. Es el instrumento jurídico mediante el cual el Congreso Constituyente externó la voluntad de las y los mexicanos de constituir las bases para instaurar la República Mexicana. La Acta Constitutiva de la Federación Mexicana es la piedra angular del proceso de edificación para el México que hoy conocemos. Fue el resultado del diálogo y el consenso entre los diputados constituyentes quienes buscaron consolidar una nación libre e independiente de cualquier gobierno e interés extranjero. En la Acta se asentaron las bases del sistema democrático y del gobierno republicano que actualmente rigen al país. Asimismo, a través de eso se dispuso que el Estado mexicano adoptaría una forma de gobierno representativo, popular y federal, en el cual existiría una división efectiva de poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. La labor del Congreso Constituyente en la firma del Acta abrió paso a las mesas de diálogo y consenso, las cuales trajeron como resultado la promulgación de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824. Por otra parte, el próximo 5 de febrero se conmemorarán 106 años de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se trata del compendio jurídico de mayor trascendencia en la historia democrática del país. La Constitución es el resultado tangible del movimiento revolucionario que abanderó las causas más nobles del pueblo mexicano. Emanó de las legítimas demandas que exigieron la instauración de la reforma agraria, el municipio libre, la dignificación de la clase obrera y la educación obligatoria y gratuita. En sus artículos se consagran los valores, principios, derechos y libertades más importantes para la garantía e impulso del desarrollo colectivo e individual. La Constitución ha sido el instrumento rector, vigilante y garante de los derechos fundamentales de las y los mexicanos desde su promulgación en 1917. Es indispensable asegurar que el contenido de la Carta Magna sea congruente a los retos, escenarios y transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales del país. Las reformas constitucionales aprobadas desde el inicio de la Cuarta Transformación fueron concebidas no sólo para mejorar la calidad de vida del pueblo mexicano, sino también para asegurar el bienestar de las futuras generaciones. En el Grupo Parlamentario Morena hemos impulsado reformas constitucionales orientadas a la atención de las exigencias de los sectores poblacionales más desfavorecidos, anteponiendo en todo momento el respeto al marco constitucional. Es nuestro deber mantener vivas las voces que defendieron los ideales del movimiento revolucionario y del Congreso Constituyente. Es nuestro deber enfocar las tareas legislativas para dignificar la calidad de vida de los grupos sociales históricamente marginados. Es nuestro deber entablar el diálogo, generar acuerdos y conciliar la pluralidad de ideas de esta Cámara para avanzar con nuestro principal propósito, servir al pueblo de México. No pensemos que los grandes avances en beneficio del país ya han sido consumados por nuestros antepasados. Por el contrario, despertemos más la inquietud en la búsqueda de nuevas oportunidades para las y los mexicanos, para que cuando se trate de temas relevantes en beneficio de la nación, tengamos la capacidad de dejar a un lado nuestras filas políticas y aspiremos a heredar un México más próspero, vanguardista y humanitario. Un México para todos y todas. Muchas gracias. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.